Patricia Huggiesmith, 100 años, escritora norteamericana, hoy en Literatura para Oír. Patricia Huggiesmith, nacida en Fort Worth, Texas, en 1921, estaría celebrando este año su centenario. Antes de nacer, sus padres se separaron y fue criada por su abuela, que luego se radicó en Nueva York con su madre y su nuevo esposo, de quien tomó su apellido, ciudad donde estudió periodismo en la Universidad de Columbia. Publicó su primer relato en 1945 en la revista Harper's Bazaar, pero la fama le llegó con la adaptación al cine de su primera novela, Extraños en un tren, en 1951, película dirigida por el mítico Alfred Hitchcock, quien compró sus derechos apenas una semana tras su publicación. Abandonó Estados Unidos en 1963 y se estableció en Locarno, Suiza, donde murió en 1995. Uraña, y poco convencional Huggiesmith, decía «Más bien simpatizo con los delincuentes. Los encuentro interesantes, a no ser que resulten monótonos y estúpidamente brutales». Y agregaba, para quienes se escandalizaban con sus tramas oscuras, «El arte, en esencia, no tiene nada que ver con la moral, los convencionalismos y los sermones. A mí me interesa la moral, a condición de que no haya sermones». 22 novelas y 8 colecciones de cuentos teñidos de pesimismo, vericuetos éticos, crítica abierta al modo de vida norteamericano y un cierto dejo de misantropía, pero fascinantes por su factura y capacidad de involucrar el interés del lector. Un buen ejemplo de todo ello es este cuento, La perfecta señorita. Teodora, o Thea, como la llamaban, era la perfecta señorita desde que nació. Lo decían todos los que la habían visto desde los primeros meses de su vida cuando la llevaban en un cochecito forrado de raso blanco. Dormía cuando debía dormir. Al despertar sonreía a los extraños. Casi nunca mojaba los pañales. Fue facilísimo enseñarle las buenas costumbres higiénicas y aprendió a hablar extraordinariamente pronto. A continuación aprendió a leer cuando apenas tenía dos años y siempre hizo gala de buenos modales. A los tres años empezó a hacer reverencias al ser presentada a la gente. Se lo enseñó su madre, naturalmente, pero Thea se desenvolvía en la etiqueta como un pato en el agua. Gracias, lo he pasado maravillosamente, decía con locuacidad a los cuatro años, inclinándose en una reverencia de despedida al salir de una fiesta infantil. Volvía a su casa con su vestido almidonado tan impecable como cuando se lo puso. Cuidaba muchísimo su pelo y sus uñas. Nunca estaba sucia. Y cuando veía a otros niños corriendo y jugando, haciendo flanes de barro, cayéndose y pelándose las rodillas, pensaba que eran completamente idiotas. Thea era hija única. Otras madres más ajetreadas, con dos o tres vástagos que cuidar, alababan la obediencia y la limpieza de Thea y eso le encantaba. Thea se complacía también con las alabanzas de su propia madre. Ella y su madre se adoraban. Entre los contemporáneos de Thea, las pandillas empezaban a los ocho, nueve o diez años, si se puede usar la palabra pandilla para el grupo informal que recorría la urbanización en patines o bicicleta. Era una típica urbanización de clase media. Pero si un niño no participaba en las partidas de póker loco que tenían lugar en el garaje de algunos de los padres o en las correrías sin destino por las calles residenciales, ese niño no contaba. Thea no contaba por lo que respecta a la pandilla. No me importa nada porque no quiero ser uno de ellos, les dijo a sus padres. Thea hace trampas en los juegos, por eso no queremos que venga con nosotros, dijo un niño de diez años en una de las clases de historia del padre de Thea. El padre de Thea, Ted, enseñaba en una escuela de la zona. Hacía mucho tiempo que sospechaba la verdad, pero había mantenido la boca cerrada, confiando en que la cosa mejorara. Thea era un misterio para él. ¿Cómo era posible que él, un hombre tan normal y laborioso, hubiese engendrado una mujer hecha y derecha? Las niñas nacen mujeres, dijo Margot, la madre de Thea. Los niños no nacen hombres, tienen que aprender a hacerlo, pero las niñas ya tienen un carácter de mujer. Pero eso no es tener carácter, dijo Ted. Eso es ser intrigante. El carácter se forma con el tiempo, como un árbol. Margot sonrió, tolerante, y Ted tuvo la impresión de que hablaba como un hombre de la edad de piedra, mientras que su mujer y su hija vivían en la era supersónica. Al parecer, el principal objetivo en la vida de Thea era hacer desgraciados a sus contemporáneos. Había contado una mentira sobre otra niña, en relación con un niño, y la chiquilla había llorado y casi tuvo una depresión nerviosa. Ted no podía recordar los detalles, aunque sí había comprendido la historia cuando la oyó por primera vez, resumida por Margot. Margot había logrado echarle toda la culpa a la otra niña. Maquiavelo no lo hubiera hecho mejor. Lo que pasa es que ella no es una sinvergüenza, dijo Margot. Además, puede jugar con Craig, así que no está sola. Craig tenía 10 años y vivía tres casas más allá. Pero Ted no se dio cuenta al principio de que Craig estaba aislado y por la misma razón. Una tarde, Ted observó cómo uno de los chicos de la urbanización hacía un gesto grosero en ominoso silencio al cruzarse con Craig por la acera. ¡Gusano! Respondió Craig inmediatamente. Luego echó a correr, por si el chico lo perseguía, pero el otro se limitó a volverse y decir, ¡Eres una mierda igual que Thea! No era la primera vez que Ted oía tales palabras en boca de los chicos, pero tampoco las oía con frecuencia y quedó impresionado. —¿Pero qué hacen solos Thea y Craig? le preguntó a su mujer. —Ah, dan paseos, no sé, dijo Margot. Supongo que Craig está enamorado de ella. Ted ya lo había pensado. Thea poseía una belleza de lámina que le garantizaría el éxito entre los muchachos cuando llegara a la adolescencia y, naturalmente, estaba empezando antes de tiempo. Ted no tenía ningún temor de que hiciera nada indecente porque pertenecía al tipo de las provocativas y, básicamente, puritanas. A lo que se dedicaban Thea y Craig por entonces era a observar la excavación de un refugio subterráneo con túnel y dos chimeneas en un solar a una milla de distancia aproximadamente. Thea y Craig iban allí en bicicleta, se ocultaban detrás de unos arbustos cercanos y espiaban riéndose por lo bajo. Más o menos una docena de los miembros de la pandilla estaban trabajando como peones, sacando cubos de tierra, recogiendo leña y preparando papas asadas con sal y mantequilla, punto culminante de todo esfuerzo, alrededor de las seis de la tarde. Thea y Craig tenían la intención de esperar hasta que la excavación y la decoración estuvieran terminadas y luego se proponían destruirlo todo. Mientras tanto, a Thea y a Craig se les ocurrió lo que ellos llamaban un nuevo juego de pelota, que era su clave para decir una mala pasada. Enviaron una nota mecanografiada a la mayor chismosa de la escuela, Verónica, diciendo que una niña llamada Jennifer iba a dar una fiesta sorpresa por su cumpleaños en determinada fecha y, por favor, díselo a todo el mundo, pero no se lo digas a Jennifer. Supuestamente la carta era de la madre de Jennifer. Entonces Thea y Craig se escondieron detrás de los setos y observaron a sus compañeros del colegio presentándose en casa de Jennifer, algunos vestidos con sus mejores galas, casi todos llevando regalos, mientras Jennifer se sentía cada vez más violenta de pie en la puerta de su casa, diciendo que ella no sabía nada de la fiesta. Como la familia de Jennifer tenía dinero, todos los chicos habían pensado pasar una tarde estupenda. Cuando el túnel, la cueva, las chimeneas y las hornacinas para las velas estuvieron acabadas, Thea y Craig fingieron tener dolor de barriga un día en sus respectivas casas y no fueron al colegio. Por previo acuerdo se escaparon y se reunieron a las once de la mañana en sus bicicletas. Fueron al refugio y se pusieron a saltar al unísono sobre el techo del túnel hasta que se hundió. Entonces, rompieron las chimeneas y esparcieron la leña tan cuidadosamente recogida. Incluso encontraron la reserva de patatas y sal y la tiraron en el bosque. Luego regresaron a casa en sus bicicletas. Dos días más tarde, un jueves que era día de clases, Craig fue encontrado a las cinco de la tarde detrás de unos olmos en el jardín de los Nobel, muerto a puñaladas que le atravesaban la garganta y el corazón. También tenía feas heridas en la cabeza como si lo hubiesen golpeado repetidamente con piedras ásperas. Las medidas de las puñaladas demostraron que se habían utilizado por lo menos siete cuchillos diferentes. Ted se quedó profundamente impresionado. Para entonces ya se había enterado de lo del túnel y las chimeneas destruidas. Todo el mundo sabía que Ted y Craig habían faltado al colegio el martes en que había sido destrozado el túnel. Todo el mundo sabía que Ted y Craig estaban constantemente juntos. Ted temía por la vida de su hija. La policía no pudo acusar de la muerte de Craig a ninguno de los miembros de la pandilla y tampoco podían juzgar por asesinato u homicidio a todo un grupo. La investigación se cerró con una advertencia a todos los padres de los niños del colegio. Solo porque Craig y yo faltáramos al colegio ese mismo día no quiere decir que fuésemos juntos a romper ese estúpido túnel le dijo Thea a una amiga de su madre que era madre de uno de los miembros de la pandilla. Thea mentía como un consumado bribón. A un adulto le resultaba difícil desmentirla. Así que para Thea la edad de las pandillas a su modo terminó con la muerte de Craig. Luego vinieron los novios y el coqueteo oportunidades de traiciones y de intrigas y un constante río siempre cambiante de jóvenes entre 16 y 20 años algunos de los cuales no le duraron más de 5 días. Dejemos a Thea a los 15 años sentada frente a un espejo acicalándose. Se siente especialmente feliz esta noche porque su más próxima rival una chica llamada Elizabeth acaba de tener un accidente de coche y se ha roto la nariz y la mandíbula y sufre lesiones en un ojo por lo que ya no volverá a ser la misma. Se acerca el verano con todos sus bailes en las terrazas y fiestas en las piscinas. Incluso corre el rumor de que Elizabeth tendrá que ponerse la dentadura inferior postiza de tantos dientes como se rompió pero la lesión del ojo debe ser lo más visible. En cambio Thea escapará a todas las catástrofes. Hay una divinidad que protege a las perfectas señoritas como Thea. El talento de Hyersmith está en mucho en su capacidad para atrapar toda una situación una atmósfera o captar un personaje con unos cuantos detalles o un guiño de humor negro como veremos en estas citas de varios de sus libros. Fragmentos de El talento de Mr. Ripley La atmósfera de la ciudad se hacía más extraña a medida que transcurrían los días. Era como si algo se hubiese marchado de Nueva York su realidad o su importancia y la ciudad estuviese montando un espectáculo para él solo un espectáculo colosal de autobuses taxis y gente que caminaba apresurosa por las aceras los televisores enchufados en todos los bares de la tercera avenida de cines con el neón de las marquesinas encendido en plena luz del día y de efectos sonoros compuestos por el sonar de millares de claxons y voces humanas que parloteaban sin sentido. Parecía que el sábado cuando su buque soltase amarras toda la ciudad de Nueva York iba a desplomarse como una gigantesca tramoya de cartón piedra. Se sentía solo pero en modo alguno triste. Era una sensación muy parecida a la que había experimentado en París la víspera de Navidad. La sensación de que toda la gente le estuviera observando como si el mundo entero fuese su público. Una sensación que le hacía estar constantemente en guardia ya que una equivocación hubiera sido catastrófica. Y con todo estaba absolutamente seguro que no cometería ninguna equivocación y ello sumergía su existencia en una atmósfera peculiar y deliciosa de pureza igual que la que probablemente sentiría un gran actor al salir al escenario a interpretar un papel importante con la convicción de que nadie podía interpretarlo mejor que él. Era él mismo y sin embargo no lo era. Se sentía inocente y libre pese a que de un modo consciente planeaba cada uno de sus actos pero ya no sentía cansancio después de varias horas de fingir como le había sucedido al principio. Fragmento de Notas de una cucaracha respetable. La gente cree que las cucarachas no entendemos el inglés o cualquier otro idioma que se hable en nuestras proximidades. La gente cree que las cucarachas solo comprenden el mensaje de una luz súbitamente encendida que significa huye. Cuando se ha circulado por ahí durante el tiempo que nosotras lo hemos hecho que se remonta a fechas anteriores a la de la llegada de Mayflower a estos pagos se entiende muy bien el habla en uso sea la que fuere. por eso tuve la ocasión de regocijarme con muchos comentarios referentes al censo en los Estados Unidos cuyos formularios ninguno de los brutos alojados en el hotel Duke se tomaron la molestia de rellenar. Me divirtió pensar en lo que tendría que poner yo en el caso de verme obligado a llenarlo. Sí, ¿por qué no? A fin de cuentas yo era un residente en el hotel con aposento hereditario con más derecho que cualquiera de las bestias humanas alojadas allí. Soy y conste que no soy Franz Kafka disfrazado una cucaracha. Ignoro la edad que tienen mis esposas de la misma manera que ignoro el número de esposas que tengo. La semana pasada tenía siete esposas dicho sea empleando este último término en un sentido amplio. Ahora bien ¿cuántas de ellas han muerto aplastadas por un pisotón? Volvamos ahora a sus cuentos en cortas crueles y contundentes versiones. La mano Un joven le pidió a un padre la mano de su hija y la recibió en una caja. Era su mano izquierda. El padre me pediste su mano y ya la tienes pero en mi opinión querías otras cosas y las tomaste. El joven ¿qué quiere usted decir con eso? El padre ¿tú qué crees que quiero decir? No me negarás que soy más honrado que tú porque tú cogiste algo de mi familia sin pedirlo mientras que cuando me pediste la mano de mi hija yo te la di. En realidad el joven no había hecho nada de sonroso. Simplemente el padre era suspicaz y mal pensado. El padre consiguió legalmente hacer responsable al joven del mantenimiento de su hija y le exprimió económicamente. El joven no pudo negar que tenía la mano de la hija aunque desesperado la había enterrado ya después de besarla pero la mano iba para dos semanas. El joven quería ver a la hija e hizo un esfuerzo pero se encontró bloqueado por los comerciantes que la asediaban. La hija estaba firmando cheques con la mano derecha lejos de haberse desangrado estaba lanzada a toda marcha. El joven anunció en los periódicos que ella había abandonado el domicilio conyugal pero tenía que probar que lo hubiera compartido antes. Aún no era un matrimonio ni en el juzgado ni por la iglesia. Sin embargo no había duda de que él tenía su mano y había firmado un recibo cuando le entregaron el paquete. ¿Su mano para qué? Preguntó el joven a la policía desesperado y sin un céntimo. Su mano está enterrada en mi jardín. ¿Es que encima es un criminal? No solamente desordenado en su manera de vivir sino además un psicópata. ¿No le habrá usted cortado la mano a su mujer? No y ni siquiera es mi mujer. ¿Tiene su mano pero no es su mujer? Se burlaron los hombres de la ley. ¿Qué podemos hacer con él? No es razonable. Puede que incluso esté loco. Encerradle en un manicomio. Además está arruinado por tanto tendrá que ser en una institución del Estado. Así que encerraron al joven y una vez al mes la chica cuya mano había recibido venía a mirarle a través de la alambrada como una esposa sumisa. Y como la mayoría de las esposas no tenían nada que decirle pero sonreía dulcemente. El trabajo de él comportaba una pequeña pensión que ella cobraba ahora. Ocultaba su muñón en un manguito. Debido a que el joven llegó a estar tan asqueado de ella que no podía ni mirarla le trasladaron a una sala más desagradable privado de libros y de compañía y se volvió loco de verdad. Cuando se volvió loco todo aquello que le había sucedido el haber pedido y recibido la mano de su amada se le hizo inteligible. Comprendió la horrible equivocación crimen incluso que había cometido al pedir algo tan bárbaro como la mano de una chica. Habló con sus captores diciéndoles que ahora comprendía su error. ¿Qué error? ¿Pedir la mano de una chica? Lo mismo hice yo cuando me casé. El joven sintiendo entonces que estaba loco sin remedio puesto que no podía establecer contacto con nada se negó a comer durante muchos días y al fin se tumbó en la cama de cara a la pared y murió. Hoy en Literatura para Oír cuentos relatos de Patricia Highsmith 100 años Estados Unidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!